Margarita Robles enfrentada con María Jesús Montero. Resulta que el cuid de la cuestión son los sueldos de los militares. Las escalas más bajas de los militares agrupadas en asociaciones profesionales le han pedido a la ministra de defensa que le suba el sueldo. Sin embargo, Margarita Robles dice que Hacienda se lo tumbará, con lo cual le pasa la pelota a la ministra María Jesús Montero. Y es que cabe destacar que los sueldos de los militares no son para nada bollantes. Según los militares son los peores pagados de la administración pública. Y según se puede apreciar en este gráfico, los soldados temporales tan solo llegan a un salario de 1027 euros. Solo 27 euros por encima del salario mínimo pactado por el gobierno con los agentes sindicales.